No, no, cuando pueda te daré 15... 1.500 euros Buah, que va, hombre, que va, eres una burrada Oye, por favor, ¿quieres...? Yo al puto modo dios, o qué No me jodas, tío, que me vas a bugear Me cago hasta en tu puta madre O sea, de verdad, me acabas de bugear el modo dios 23 años tengo No me cuente lo mismo, por favor Me da como revienta esto, eh ¿Qué te hago? ¿Te gusta el juego o no te gusta? No, ya está No, ya está No, ya está No, ya está Voy a desbloquear la puerta Ah no, me vienen más Voy a desbloquear la puerta 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 Voy a desbloquear la puerta